Lo nuevo está muy cerca y solo nosotros podemos ofrecerte lo que vos estás esperando. Con Playcom tenés a tu alcance lo último en tecnología. Banda ancha adaptada a tus necesidades de conectividad. Fuimos los primeros en darte la más rápida velocidad de navegación y ahora te ofrecemos banda ancha de hasta 50 megabytes. La tecnología nunca había estado tan cerca. Playcom, tenés más. Enterate de todo lo que Playcom tiene para vos entrando a www.playcomla.com.ar